Hay un dicho que dicen los sabios que nosotros dijimos antes de venir a este mundo y este fue lo que escuché en un sueño y por eso entendía que Dios quería que yo hablara de esto. El dicho es, bueno yo no se lo voy a decir en hebreo, inen y todo eso, pero en español lo que quiere decir es, heme aquí, con todo esto estoy alegre y con buen corazón. Eso es como si fuera un himno dentro de los estudiosos de la tradición judía a nivel antigua, heme aquí, con todo esto estoy feliz y con alegría y buen corazón. Porque ese dicho se le atribuye a lo que tu alma dijo antes de venir a esta realidad cuando le mostraron los distintos escenarios a lo que iba a ser expuesto. Es decir, todo lo que tú has vivido y lo que estás viviendo cuando te lo enseñaron en un estado, obviamente no en este estado que está ahora, sino en una dimensión más alta. Dijiste, heme aquí, estoy alegre con eso y estoy muy feliz y de buen corazón en ir a cumplir mi misión bajo esas realidades. Yo sé que alguno de ustedes dirá, yo no creo que dije eso, pero en verdad, tú lo dijiste. Voy a decirle de qué se trata y el estudio de dónde viene. Ese libro llamado Las Puertas de la Luz, de este gran rabino estudioso de todo lo que es la Torah, la Jajudía y todo eso, el libro tiene una sección donde habla del Masé Bereshit, que es del misterio de la creación, el Masé Bereshit, todo lo que tiene que ver con la creación. Y hay un nombre de Dios que es el que está utilizado en esa esencia cuando Dios está creando, que es el nombre de Elohim. Cuando usted lee en su Biblia, Génesis 1, en el principio, creó Dios en los cielos y la tierra, eso en hebreo es Bereshit Barat, Elohim, y cada vez que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre ahí, Elohim, entonces cuando hizo las plantas, aparece Elohim, y cuando, o sea, ese que aparece creando en Génesis 1, el nombre utilizado, el código de creación es Elohim. Ahora, el nombre Elohim, el nombre Elohim, tiene la definición de este nombre de Dios, tiene que ver con juicio, justicia, justicia y juicio, Elohim. Todo lo que tiene que ver con leyes, con orden, juez, el Dios juez, Elohim. Así que la idea es que antes de Dios crear cualquiera de sus creaciones en cualquier dimensione, tuvo que pasar el proceso Elohim antes de poder crearlo. Y el proceso Elohim fue que todas las creaciones fueron sometidas a un juicio antes de ser creada, en otro sentido. La bondad de Dios es grande y es incalculable y Dios no necesita nada del ser humano. O sea, para Dios ser Dios, Dios no necesita nada del ser humano. De manera que a uno le pueden surgir muchas preguntas. Alguien me mencionó a mí, ¿tú tienes alguna definición simple del propósito por el cual Dios no creó? Yo le dije, puro amor y misericordia. Alguien me puede decir, ¿por qué? Bueno, porque siendo un ser que no necesita de nadie más para sostenerse, que no necesita de nada existente para él poder ser Dios y ser la máxima fuente de vida, que no necesita nada de nadie, ni ofrenda de nadie, ni adoración de nadie. Así que la única explicación que tiene en mi mente para comprender por qué me hizo fue por amor y misericordia. Esta experiencia que yo me estoy viviendo, yo me estoy creyendo que sí, que esto es una realidad. Yo me levanto cada día a enfrentar los retos de la vida. Y ese registro en mi alma de todo lo que estoy viviendo me hace ser un ser humano con metas, con proyectos. Y todo eso me parece muy interesante. Dios lo hizo porque me ama. Claro, ahí va a venir la idea y me va a decir, bueno, quizá la realidad suya y la mía no es la misma. Así que si usted se siente muy feliz con su vida, yo no. La única razón por la que usted no podría sentirse feliz con su vida es porque no entiende la panorámica espiritual de todo. Es decir, si yo le pregunto ahora mismo, yo le hago una pregunta a los que tienen hijos. Los doctores dicen que para que le salga diente a tus hijos, si ellos puedan comer, van a tener que sufrir dolor y le va a dar fiebre en el momento de que los dientes le salgan. Y le estamos dando a usted la jurisdicción si quiere aceptar o no que los dientes salgan en la boca de su hijo. Si usted dice que no, no le vamos a poner diente. Si usted dice que sí, le vamos a poner los dientes. Pero considere que cuando le estén saliendo, le va a dar fiebre y le va a doler. ¿Qué quiere? ¿Usted qué le diría? ¿Dejaría a sus hijos sin dientes toda la vida? Yo le diría que sí, que le salga los dientes porque luego lo va a necesitar para alimentarse y demás. Y sobre el dolor yo le diría, somos 8 mil millones de habitantes y a todos nos salió diente y todos pasamos el dolorcito y en algún momento va a pasar. El problema es que mientras al niño le están saliendo los dientes, no comprende la situación del papá decidiendo eso sobre él. Así que es muy probable que algunos de ellos digan, no, yo no quiero dientes. Porque no comprenden la panorámica, probablemente no saben a dónde van, no han comido carne nunca, no han comido arroz. Lo único que saben es de ser amamantados con leche. Así que para ello, fácilmente te pudieran decir, no quiero dientes, déjeme mi boca así, no quiero aguantar ese dolor. Así que al final, lo que el padre dice, no lo vamos a dejar a él elegir porque él no tiene la capacidad ni la madurez de elegir esto en particular porque no sabe que es para su bien. Así que determina que como quiera le va a salir dientes y le va a dar dolor y quizá le dé fiebre. Siempre se trató de algo bueno para el niño. Lo único es que mientras pasaba el dolor y mientras salían los dientes, ellos no sabían lo que estaba pasando por lo que no comprendían una realidad más compleja de todo lo que estaba pasando. Entonces, eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros día a día. Cada prueba de la vida, cada situación dura que enfrenta, cada alta y cada baja, me parece ver diciendo, este mundo injusto, ¿por qué a mí? Esto yo no lo entiendo, esto no es así, esto, esto. Y me parece ver realidad de más amplia diciendo, hay que dejarlo que le enfrente. Porque en algún momento va a pasar el proceso y luego va a entender como José le dijo a sus hermanos, qué bueno que ustedes me vendieron, qué bueno que me acusaron de algo que yo no hice en la cárcel, qué bueno que aquel preso en algún momento se olvidó de mí, porque todo indicaba que había un plan mayor en que este era el momento en que Dios me quería usar para yo administrar todos estos alimentos en Egipto y ser usado para preservar vida en la posterioridad. Así, José dijo, todos los movimientos de Dios estaban fríamente calculados. Hay una propuesta espiritual de poder comprender antes de que pase todo. ¿Qué le parece? Es decir, una cosa es, o sea, algunos de ustedes han enfrentado algunas pruebas hoy y yo les aseguro que fueron tan entrenados en ciertas pruebas. Fue tan beneficioso lo que pasó después de ese proceso que usted hoy podrá decir, bendito Dios por lo que enfrenté. Era necesario. Pero si te lo preguntaban en medio del fuego, tú no ibas a tener ese mismo diagnóstico. Tú hubieses querido salir corriendo en medio del fuego. Tú lo sabes después. Ahora imagínate tú que haya una manera de estudiar y de avanzar en la vida en el que dentro del proceso te pasen un papelito diciendo aguántalo que al final esto va a ser bueno. quiere decir que te puedes gozar en medio del momento sin tener que esperar que acabe todo para disfrutar. ¿Qué es lo que le pasa a la visión escapista de los aspectos religiosos? ¿Por qué esa visión vende tanto? La visión escapista. ¿Por qué? Porque se basa diciéndote tenemos que sufrir pero tranquilo que un día tenemos calle de oro y mal de cristal. Yo sé que ahora mi mito el diablo nos está llevando a todo pero tengan paz cuando lleguemos al cielo y eso cuando lleguemos al cielo entonces eso es lo que te permite ser como un zambá. Es decir me voy a levantar hoy me va a ir pésimo pero tranquilo que un día en el cielo no eso es una visión escapista para poder mortiguar la situación porque no la comprende. Entonces como no la comprenden y no la pueden explicar es mejor decirle a la gente aguantemos aquí todos los golpes y toda la miseria y todo y no te preocupes que allá cuando estemos del otro lado el problema es que Jesús en una conversación con los discípulos dijo el que el que deje todo por servir me va a recibir cien veces más en este mundo y en el venidero no lo dejó solo para el venidero dijo también en este mundo así que en este mundo también hay opciones para que mientras llega a tu destino pueda ir en el camino disfrutando alguien quiere ir en el camino disfrutando el momento bendito Dios por siempre y para siempre entonces este estudio de estos sabios dicen que cuando el ojín que quiere decir sistema de justicia divina antes de crearte antes que apareciera algo creado aquí hubo que hacer un decreto y un análisis sobre la medida la forma la estatura el tiempo de vida el sustento todo el Zohar habla un poco más detallado diciendo que hay unas siete cosas destinadas en el cual tú la miraste la analizaste dijiste estoy de acuerdo estoy feliz y de buen corazón sobre el sustento que iba a tener la mujer que iba a encontrar la salud que iba a tener los san el día exacto en que te iba a morir todo cuando lo miraste dijiste listo yo pongo mi firma me voy lo que pasa es que te pusieron la mente en blanco o sea te borraron la memoria y cuando te soltaron en la tierra te pusieron a vivir realidades y como tú no tienes memoria de eso tú solamente dices yo soy un desdichado esto no me pudo haber pasado a mí pero dijiste sí yo estoy de acuerdo por esa es la razón esa es la razón por la que un día nosotros ministramos aquí acerca de un estudio que encontré de la palabra tristeza que a mí me pareció a mí me pareció demasiado fuerte tener que leer que la palabra tristeza que en hebreo es quiere decir literalmente o sea está muy relacionada con el Zohar dice la tristeza es el Citrak Arach es el Citrak Arach es como el lado oscuro de la vida es como algo muy malo es como decir en los aspectos populares de la vida la tristeza es el diablo y tú dices pero espérate todo el mundo se entristece o sea una cosa es que diga la tristeza te puede llevar al mal pero no que diga directamente la tristeza es el mal tú dices eso es imposible pero cuando se meten en una en una exégesis profunda del análisis de esa palabra en hebreo y de la raíz con la que conecta es que esa palabra está conectada en su raíz con una expresión que quiere decir lea sef que está en español es diseñar en hebreo cuando las palabras tienen el mismo peso numérico dice que están conectadas en raíz quiere decir tienen el mismo peso espiritual una se puede usar en la otra en cualquier escenario entonces cuando tú me dices a mí que la tristeza es desde esta óptica de estudio el mal y uno dice pero como así si cualquiera se entristece y tú le haces una guematría a la palabra y te encuentras que tiene una raíz con otra palabra que quiere decir diseñar la idea es que cuando te levantas por la mañana mira lo que está pasando tú rechazas el contrato que hiciste y dices esto está mal esto no es así esto es esto es una injusticia este no debería tener este carro y yo este este no debería tener esta casa y yo este la idea es que tú estás siendo un diseño por encima del que ya hiciste con Dios en la eternidad entonces la idea es que le está diciendo a Dios tú no sabes crear tú no sabes gobernar tú no sabes ser Dios por lo cual eso va a producir tristeza y es de ahí la idea de que la tristeza es el mar porque visto desde esta óptica porque entristecerte por por no aceptar algo en algún momento es decirle al creador te equivocaste tú necesitas es como cuando aquí hay un juicio que se está llevando en televisión y usted dice wow que fraude se vendieron los jueces eso no puede haber sido así a ese personaje debieron meterlo preso o debieron soltarlo y usted sale diciendo ese juez es injusto eso es exactamente lo que tú haces cuando la realidad está delante de tus ojos y ojo no toda tristeza tú te puedes entristecer con conciencia ¿qué significa entristecerse con conciencia? decir como ser humano esta realidad me está doliendo pero voy a avanzar porque sé que delante de esto hay algo mejor hay algo que aprender y esto es parte de un plan mayor esto es distinto o sea es muy distinto entristecerte diciendo esto no es lo que yo quería me murió mi padre yo no estaba celebrando haciendo fifla yo estaba entristecido pero mi tristeza no era diciendo Dios es injusto porque se lo llevó mi tristeza no era diciendo no debió morirse hoy el sistema está mal mi tristeza es porque yo lo amo alguien que yo amo se está yendo de la tierra pero dentro de esa tristeza hay una conciencia que dice así tenía que pasar en algún momento nos vamos a encontrar estoy feliz con el tiempo que me lo dieron agradezco por el tiempo que tuve así que dentro de eso sigo estando triste pero esa conciencia es la que hace distinta a la inconsciencia de no debió irse se fue a destiempo esto es una injusticia se murió joven así que el problema siempre va a ser cuál es el contenido que hay dentro del sentimiento no sé si me está agarrando estás diciendo esto hay que enfrentarlo esta es la realidad esto es para bien aunque estoy triste o estás diciendo el mundo es injusto Dios se olvidó de mí esto es una locura yo no sé para qué vi en este mundo esa tristeza es el mal porque esa tristeza es que tú le estás diciendo a Dios tú no sabes ser Dios busca otro pon otro ahí que tú no sabes ser Dios entonces por eso nuestros maestros fueron muy estrictos en decirle a los alumnos cuidado cómo manejan la tristeza si ve a Pablo te lo dice 25 mil veces está siempre gozoso regocijaos otra vez os digo regocijaos insiste 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 el gozo del Señor es vuestra fortaleza insiste ¿por qué? porque la tristeza tiene una línea que si la muy fina casi invisible que si pasas del otro lado te pudiera encontrar dentro del lado oscuro de la humanidad que es el citrac diciéndole a Dios era un Dios injusto tú no supiste qué hacer conmigo y por eso me está pasando esto y Dios es justo en todos sus caminos una cosa es que tú no comprendas lo que está haciendo y otra cosa es que su justicia es uno de sus atributos más poderosos entonces ese nombre el ojín de Dios es el atributo de justicia de manera que todo lo creado antes de ser creado fue a un juicio y se sentaron el juicio tuvo que ver con la parte a la que vas a aportar en este mundo con lo que viniste a hacer este mundo entonces si yo antes de venir fui a un juicio acerca de realidades que yo me iba a enfrentar para poder cumplir mi misión si estoy muy deprimido con mi realidad actual quiere decir que no tengo comprensión mayor de las cosas que significa tener comprensión mayor de las cosas yo se lo he dicho muchas veces que cuando Jesús le dice a Pilato cualquiera se puede confundir que Jesús le dice a Pilato tú no tienes poder sino el que mi padre te está dando a nivel físico es un ser que me está supuestamente haciendo daño porque me va a juzgar y gracias a ese juicio yo voy a ir preso y me van a matar así que a nivel físico me está yendo muy mal por el juicio de este hombre me van a matar a nivel más alto una panorámica más grande una visión más amplia él dice tú no tienes ningún poder sino el que mi padre te está dando cualquiera que esté mirando de afuera dice que quiso dejar dicho Jesús que fue el padre de él que le está autorizando a Pilato que lo entreguen para que él muera sí porque esta muerte pertenece a un plan mayor hay algo más amplio hay un proyecto más universal más completo que tiene que ver con lo que yo vine a hacer a la tierra por eso Jesús decía no se haga mi voluntad sino la tuya en pocas palabras hay un plan mayor regularmente la gente egoísta es que entiende que el mundo gira a su entorno y que yo soy y que las cosas son como yo diga y a la hora que yo diga y de la manera que yo la diga no, no tú eres parte de un todo tú eres una pieza en un rompecabeza mundial histórico cosmogónico que tiene que ver con un diseño grande hasta que no entienda eso vas a estar sufriendo tu dolor tu situación tu circunstancia por eso yo le digo a cierta gente tú te sientes muy mal sí vamos a ver un par de videos de África de gente que come la mitad de una vez al día que duerme afuera que no tiene agua que no tiene ropa que no tiene zapatos tú te consideras que estás mal entonces vete un vasadito como hice yo un día que fui a Haití vamos a ver un par de realidades de Haití de pastores en Haití que sus casas no tienen techo ni tienen piso que tú sentado pasan culebra por el piso cucaracha tú te estás quejando no tienen cuenta bancaria los que tienen mucha deuda y mucho problema y sus hijos comen una vez al día tú te sientes mal miremos el panorama y te aseguro que si lo mira más amplio vas a caminar de rodillas diciendo en verdad yo soy rico es que yo no podía comprender bien las cosas en Juan 3 dice la palabra versículo 22 en adelante después de esto vino Jesús con su discípulo a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos y los judíos que eso ahí es un esa expresión es un antisemitismo de los traductores no puede separar y decir jamás que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos porque los discípulos de Juan también eran judíos es un un problema esto pero vamos a hablar de eso ahora y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tuviste testimonio bautiza y todos vienen a él atención Juan responde y dice no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo ustedes mismos son testigos de que yo le dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido es necesario que él crezca pero que yo me engue Juan viene del otro lado tiene un montón de gente detrás de él su equipo está bautizando y el equipo del muchacho bueno pero no comprenden la realidad panorámica le dicen Juan se nos está por caer el negocito el kiosco se nos está por caer ¿qué pasó? tú sabes que nosotros este equipo lo que hace es que bautiza contigo gente si apareció otro tipo del lado del prueba ahora todo el mundo se está yendo para allá si van a bajar la venta vamos a bajar en popularidad se está llenando aquel aquel escenario y el nuestro y Juan con una calma tan impresionante le dice tengan paz porque el hombre no puede recibir nada que no le fuera dado del cielo o sea Juan está diciendo todo lo que está pasando aquí fue un cálculo eterno y tiene que pasar exactamente como se ha predeterminado así que déjenlo tranquilo porque no va aquí a ocurrir nada nadie va a recibir nada que no le fuera dado del cielo en pocas palabras el cielo entra en control el cielo sabe lo que va a pasar Juan dice es necesario que yo mengue y que él crezca señores esta palabra parece simple pero yo le puedo asegurar que si tú metes esto en una en una en una realidad dentro de tu corazón y contexto actual esto podría ser una de las revelaciones más potentes de toda la Biblia ¿sabes por qué? porque Juan está diciendo han visto que yo soy el tipo del momento han visto que yo ando y la gente viene detrás de mí para que yo lo bautice han visto que soy que mi negocio es el prime ahora mismo han visto que los televisores mis anuncios son los que tienen han visto mi fama han visto mi mover han visto lo que pasa si ok llegó el momento de que mi nombre mi fama mi marca va a bajar ey cuando viste un negocio descender y el dueño celebrar cuando cuando al contrario yo veo por ejemplo ministerios que es impresionante ver eso yo lo he visto en mi país en otro escenario donde hay un papá y un hijo o así una generación uno que comenzó el ministerio y una gente que le va a sustituir este señor puede tener 200 años en el ministerio ya las palabras ni le salen y no se dan por vencido es como que nunca al contrario yo vi por ejemplo una vez Dios mío que no saquen este asunto de contexto padre este es mi área y en varias ocasiones en varias ocasiones varias no una al anciano que comenzó el ministerio y que lleva como 60 años haciendo ese evento le han dado un par de sirimbas en medio del escenario sirimba en español es un yeyo yeyo viene del hebreo mareo tu sabes lo que lo que veo en las redes normal porque yo no cadena mundial de oración el diablo se ha levantado con el viejito y no quiere que predique tú tienes 60 años en ese escenario tu hijo está más joven que tú ya este año te da una sirimba casi te muere y el otro año le da otra sirimba y la gente vuelve a orar para que Dios lo cuide porque el diablo se ha levantado o sea están esperando que le den una sirimba de verdad para siempre porque porque cuesta decir si terminó mi tiempo toma entonces Juan siendo joven dice mi negocio va a bajar en venta porque así fue que se determinó yo tengo que menguar él tiene que crecer no me van a buscar mucha gente a él lo van a buscar más mi agenda va a bajar y la de él va a crecer ¿cuánta gente tiene esa capacidad de decir eso? tiene que comprender la realidad acerca del acuerdo que hiciste me parece Juan diciendo estoy teniendo acceso a una lectura mis tiempos de gloria terminaron alguien me va a sustituir se acabaran los problemas de división los problemas de división de iglesia de ego de todo es más Dios mío esto si es una locura yo no creo que no 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 yo no creo que mi locura llegue hasta ahí yo le voy a hacer una pregunta a usted le voy a hacer una pregunta ¿conoce usted gente que ama porque yo quiero que escuche bien lo que voy a decir para que no me saque de contexto ¿usted conoce gente que usted ama que se ha divorciado o no? yo conozco a mi papá y mi mamá y mis hermanos todos todos así que yo no quiero que nadie se separe yo quisiera que fueran eternos los matrimonios pero hay cosas que pasan que yo no controlo y algunos han separado la pregunta es ¿cuánto de ellos tú lo viste sentarse y decir gracias parece que llegamos hasta aquí el aporte que me tenías que dar lo recibí como me dijo alguien recientemente que yo lo dije claro yo no dije quien era pero hay una joven que me escribe y me hace un listín del ex marido con ese listín si los sabios antiguos lo leen quitan al diablo del tipo más malo y lo ponen ahí inmediatamente queda sustituto satán y dice quitémoslo de ahí y pongamos este pan ahí y a la misma vez me dice entonces dentro del contexto dice que es lo peor que le ha pasado que es una cosa una historia oscura que yo quisiera borrar eso de mi vida ok pero dentro de ese mismo perfil me habla de su impresionante hijo que tiene que es lo mejor que le ha pasado que lo ama que es la luz de su vida y que Dios sabía y por eso se lo dio digo yo te voy a hacer una sola pregunta y no quiero hacer más nada ¿él es el papá del hijo? sí no me pregunta señor magistrado ¿cómo tú me ¿cómo tú ¿cómo tú dentro de esta ecuación me puedes sacar que lo mejor que te ha pasado te lo produjo lo peor de tu vida que tú te arrepientes si le damos para atrás el cassette y tú anulas lo que tú llamas peor tu hijo desaparece quiere decir que tú no tendrías lo mejor si fuera de la historia de lo peor así que aquí vemos lo que te estoy diciendo de tristeza al final de este mensaje hay dos tristezas tristeza uno lamento que se haya terminado lamento que las cosas hayan pasado las que sea que pasaron pero tomaré mi aprendizaje agradeceré a Dios por el tiempo que estuvimos juntos valoraré el hijo etcétera etcétera alguien que entiende el proceso tristeza número dos esto es lo peor esto es el diablo ojalá y no devuelvan el tiempo para atrás esto le está diciendo a Dios tú no sabes gobernar vamos a hacer un diseño mejor que el tuyo entonces tome precaución esta noche con el nivel de tristeza que está entrando en tu corazón porque tienes el derecho de afligirte pero en el momento en que tu tristeza pasa la línea de entender que hay injusticia en lo que te está pasando estás en el problema de tu vida yo creo que ahora va a estar triste y con los cielos cerrados ojo ojo nuestros sabios nos enseñaron a nosotros cosa que yo no he cumplido y por eso me he buscado todos los problemas que me he buscado nuestros sabios judíos nos enseñaron a nosotros que no debes ayudar a alguien que está del otro lado de la tristeza ¿por qué? se lo voy a repetir dos tristeza tristeza uno ¿para qué conocí a ese hombre? eso fue lo peor de la vida eso yo quisiera devolver el tiempo es el momento más oscuro ese tipo de primo de Satanás eso no debe entonces tristeza uno Dios tú eres injusto esto no debió pasar tristeza dos fue muy doloroso todo pero hay que avanzar algo tuve que aprender por lo menos salió mi hijo de ahí ahora estoy más fuerte para tomar decisiones en lo adelante así que tengo que avanzar nuestros sabios nos dicen que lo que tienen el nivel de tristeza en oscuridad no lo puedes ayudar ¿por qué? porque la ayuda funciona como luz y la luz que tú le estás dando podría fortalecer más grande su nivel de oscuridad ya les voy a explicar ¿qué es lo primero que dicen los sabios que tienen que hacer? por supuesto siempre están hablando de ayuda física por ejemplo cuando tú conozcas a alguien que no tenga nada de dinero no tenga ni siquiera que comer y te dice por favor dame algo que comer esta vida es una desgracia Dios es injusto mira lo que me ha pasado esto nada más me pasa a mí no le puede dar dinero porque si le das dinero le estás fortaleciendo la oscuridad lo primero que tiene que aportarle es luz y decirle no Dios no es injusto entonces cuando él pase del lado de tristeza y entienda que por duro que sea lo que esté pasando es algo que necesitaba vivir entonces ahora tú le puedes dar dinero porque si le da ayuda a alguien del lado oscuro de la tristeza con una total una ignorancia total de que hay algo importante detrás de eso por ejemplo si Jesús está frente a Pilato y Pilato le dice tú no hablas delante de mí que tengo el poder de quitarte la vida o dártela entonces vamos a ver qué pudo haber dicho Jesús opción una increíble con todas las cosas buenas que yo he hecho y me entregan en mano de este infierno este tipo es malo es un impío es un oscuro y yo que me comporto bien mi vida está en mano de él mira como me lo alardea yo tengo poder de darte vida o muerte la verdad es que este mundo es injusto en ese momento no lo puede ayudar porque todo lo que tú le des le va a fortalecer ese nivel de injusticia que él cree que está pasando esa persona lo único que necesita es luz y la luz es diciéndole trata de cambiarle el chip y decirle por duro que sea hay un plan detrás de esto hay un plan mayor trata de enfrentarlo mira ve que hay que aprender da el otro paso entonces ahora tú ves Jesús diciendo Pilato en verdad ni nada de lo que tú estás haciendo es por tu poder mi papá está detrás del escenario se lo voy a decir en español para no ponérselo religioso Jesús pudo haber dicho detrás de todo esto hay un plan mayor detrás de todo esto hay un plan que no se puede comprender tan fácil ahora pero te aseguro que lo vamos a ver en lo adelante entonces alguien que esté así ven con todo a sacarlo del busca ese cinco tipo armado ven con un machete te vamos a librar con una mentalidad de que Dios está en control porque el que tiene mentalidad de que el mundo es injusto no puede percibir ayuda porque la ayuda la va a hacer para alimentar su oscuridad cuando alguien no tenga trabajo y entienda que es una injusticia en su vida que es un desdichado que la vida todo es malo y que el mundo está mal no le dé trabajo primero cámbiale esa mentalidad porque hasta el trabajo lo agarrará para fortalecer su oscuridad primero déjale saber que no es así claro no te voy a pedir mucho no te voy a decir que le diga que el mismo escogió ese escenario porque te puede dar un palo fácilmente hay gente que están viviendo unos procesos ahora que si tu vas a decirle que eso que está viviendo el lo vio y lo escogió y dijo si mi alma está feliz estoy alegre y voy para allá agáchate porque te puede tirar en ese mismo momento pero por lo menos dile hay un plan mayor hay un plan mayor que tu necesitas aprender en medio de esta situación el dice es necesario que yo vengo y que el crezca es una locura está diciendo llegó mi momento así que a partir de ahora mis ventas bajarán mis invitaciones bajarán mi fama bajará y la de él aumentará así es que tiene que pasar así es que tiene que pasar yo dijo un día entonces el que no entiende esto el que no entiende esto puede decir ah entonces Dios tiene favorito porque a este le da no lo que pasa es que va a depender lo que vino a hacer yo un día uso un ejemplo tengo dos hijos tengo dos hijos uno va a una guerra en oriente y el otro va a estudiar a Chicago son dos el que va a la guerra en oriente le compra un caco protector pido oración nacional a Orel lloro delante de todos ustedes unjámoslos que se va mañana a la guerra lo abrazo le doy cinco besitos no me lo tienen que quitar antes de llevárselo wow cuánto lo ama el otro que va para Chicago a trabajar ni pido oración le digo un aplauso a mi hijo que se va mañana a Chicago yo le bendiga a todo el que no sepa lo que está pasando sale de aquí diciendo hay el ama más el que va a oriente pero engendro va a bregar con bomba con tiro con tanque de guerra no sé si lo voy a volver mira hasta le dio caco protector hasta 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 oró hasta le dio una biblia hasta lloró hasta no quería que se lo desprendieran yo podría amar más al que mandé a Chicago sin ninguna exteriorización del amor el contexto de donde iban requería que yo hiciera esto con el que va a la guerra por donde va por lo que se va a exponer no es que yo amaba más al otro entonces ah pero que a fulano le dieron esto y esto el contexto de lo que vino a reparar este mundo implicaba que operara así tú haz tu parte en lo que te corresponde tú da el 100 en tu realidad porque grave sería mírelo grave grave sería grave sería que tú te estés quejando por lo que tienes más y con la realidad que tienes tus notas estén malas nota mala quiere decir tu aporte al mundo desde tu realidad no lo estás haciendo bien y dentro de que no lo estás haciendo bien te quejas de los que tienen más porque si por lo menos tú tuvieras 100 en tus calificaciones en tu realidad tú puedes decir el padre porque no me mira esto me supo nada esto lo hice yo fácil lo que me tocó a mí pero grave sería que en tu diseño no tengas 100 en notas y y y quiera recalcar la realidad de los otros entonces eso pasa con los hijos no es que uno ama que Dios ama más a otro es que dentro del cuerpo tú te imaginas una discusión de la mano ya lo hemos dicho mira eso un un pie poniéndole tenis y yo aquí suelto hasta una media tiene y a mí no me ponen nada y yo me imagino los pies diciendo y yo aguantando 250 libras aquí y tú ahí con anillito para que te vean y me imagino la espalda y yo aquí atrás que nadie me ve se te imagina esta discusión de y las rodillas diciendo digo si ora porque hay rodillas que no se van a quejar nunca y que tú me dejas a mí que nada más sirve para para tirárseme encima de que hay un problema y y y no sé y el corazón diciendo claro los ojos si los ojos hay que piropiarlos un montón de gente diciendo que lindos ojos a mí nadie me nunca me dice que lindo corazón yo estoy metido aquí adentro imagino los ojos diciendo no sea bruto si tú no funcionas yo no puedo abrir la ventana es decir es una discusión innecesaria porque todos tienen una función el corazón no era para ser visto físicamente era para tener una función de bombardear la sangre dentro los ojos era para ver las manos era para los pies es decir el equilibrio va a venir Mashiach va a venir cuando todo el mundo dentro de su realidad esté feliz y diga estoy feliz de cumplir mi misión porque a esto fue que yo vine eso es conciencia elevada Jesús de Nazaret tiene algo y es que en Mateo 20 me gustó algo que pasó Mateo 20 lo voy a leer dice el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña Jesús comienza diciendo la parábola que voy a poner así es el reino de los cielos compárenla salió por la mañana y contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día es el sueldo te va a pagar un denario diario los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otro que estaban en la plaza desocupado y les dijo y también ustedes a mi viña y le daré lo que sea justo lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo en español contrató a uno a las ocho de la mañana a las seis de la mañana y acordaron un denario por día después contrató a otro a las doce del día y dijo ya son las doce pero súmate después contrató a otro a las tres de la tarde hay otro que lo contrató a las seis de la tarde así que hay gente que entró seis de la mañana a las doce del día a las doce del día a las doce de la tarde y seis de la tarde y saliendo verso seis cerca de la hora undécima halló a otro que estaba desocupado y le dijo ¿por qué está aquí todo el día desocupado? le dijeron porque nadie nos ha contratado él le dijo vengan ustedes también y van a recibir lo que sea justo una hora antes que se acabara el trabajo contrató a un tipo ven lo que queda una hora de trabajo métete ahí aquí viene el problema diario en diferentes maneras verso ocho cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los dos obreros y págale el jornal comenzando desde los posteros hasta los primeros págale primero al que tiene una horita trabajando ok después págale al que tiene tres horas al que tiene cinco horas y después págale de último al tipo que vino a las seis en punto de la mañana a trabajar al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario oiga esto un denario verso once y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros no le está diciendo caballo le está diciendo estos últimos que aparecieron estos postreros han trabajado una sola hora y les ha hecho igual que a nosotros les ha pagado lo mismo que hemos soportado la carga y el calor del día entero te lo voy a poner en español Leonel llegaste a una barbería a las seis de la mañana a recortar gente antes de recortar gente el dueño de la barbería te dice Leonel tengo 500 dólares para pagarte hoy por el día y tú dijiste listo tenemos un acuerdo tenemos un acuerdo tú comenzaste a recortar recorta gente ya tú ya a las tres de la tarde los pies te tiemblan de estar parado contratan uno a las tres y comienza a recortar un par después contratan otro a las seis uno a las nueve y a las once de la noche ven tú barbero ven recórtame ahí un chamaquito y acabaron todo tú tienes desde las seis de la mañana son las doce de la noche hay uno que entró al mediodía hay uno que entró a las once de la noche y tiene una hora y cuando van a repartir le dan 500 dólares a todito alguien dice aquí wey 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 espérate esto no es así tú le vas a dar a mí a ellos lo mismo que me diste a mí y aquí viene la pregunta histórica la pregunta magistral él respondió lo hay verso 13 dijo a uno de ellos amigo yo no te agravio tú no conveniste conmigo en un denario en español te falle el acuerdo que tú y yo hicimos cuál fue el acuerdo que tú y yo hicimos cuando comenzamos esto un denario te cumplí sí entonces qué te importa a ti lo que yo le quiera pagar a otro si no pero espérate es que yo trabajé más más como si tú y yo tenemos un acuerdo o es que tú te estás comparando con los otros sí porque si tú calculas a la hora pero es que no me hable de hora hábleme del acuerdo que tú y yo hicimos el que te está pagando soy yo la empresa es mía y tú eres mi empleado te cumplí sí o no qué es tristeza oscura y tristeza clara el que salga de ahí diciendo bueno yo no entiendo por qué le están dando mi propio pago a todo el que trabajó una horita yo sólo sé que a mí me pagaron lo que acordamos me voy este tiene derecho en tristecerse pero está claro de que está recibiendo lo que acordó con el padre el que se va de ahí diciendo en esta empresa son tú no ladronazo este tipo es brutísimo yo nunca he visto un jefe más ladrón ladrón te pagó lo que acordaron ladrón eres tú que quieres más de lo que acordaron el verdadero ladrón eres tú porque tú quieres romper un acuerdo a ti habría que demandarte entonces él dice verso 14 toma lo que es tuyo y vete pero si quiero dar a este postrero como a ti no me es lícito hacer lo que yo quiera con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno le está diciendo el dueño en español ay yo pensé que la empresa era mía si el dueño le está diciendo en español discúlpame yo pensé que esta empresa era mía y que yo pagaba el sueldo lo que yo quiera ahora ahora esto es una locura ahora tú tienes el derecho de decir no vuelvo a amar esta empresa solamente considera algo considera algo atención la gente pensante te va de la empresa y dice me voy porque no me gusta lo que pasa aquí el verso comenzó diciendo que le pagó lo que era justo tú sabes lo que quiere decir lo que era justo justo quiere decir que cuando te busque otra empresa cuánto te van a pagar lo mismo que te estaba pagando lo otro porque el otro no nunca te estaba engañando siempre decidió pagarte lo justo así que me voy de esta empresa ¿por qué? bueno te voy a decir por qué me voy tío mío me voy de aquí porque yo hice un acuerdo con este hombre de un denario y cuando terminé de trabajar me pagó el denario pero no me gusta porque a otro le pagaron un denario trabajando menos que yo bueno te entiendo ¿y para dónde te fuiste? para esta empresa ¿cuánto te pagan? un denario pero no veo a nadie que le está pagando un denario por trabajar menos entonces tu problema nunca fue ni con el denario ni con lo que estaban pagando tu problema fue de envidia tú estás cobrando lo mismo tu problema fue el otro entonces no me estás agarrando me estás pagando lo mismo y estoy haciendo lo mismo ¿por qué estoy más tranquilo aquí? porque no estoy viendo que están cometiendo injusticia conmigo no, no injusticia contigo no te siguen pagando lo mismo sí, pero no veo a otro ah, entonces tu problema es meterte en la vida del otro ¿tú es lo que quiere decir esto? lo que hemos dicho cada alma tiene un camino y no te vas a medir en función de cómo va el otro es un error tuyo porque el otro tiene una función que pudiera ser demasiado distinta a la tuya lo peor que puede pasar es medir tu finanza con otro medir tu nivel de felicidad con otro yo no me siento bien porque aquel nivel de felicidad de Roosevelt es muy bacano y el mío no te mete en la vida de otro encárgate de lo tuyo porque tú no sabes el acuerdo que hicieron con el otro en verdad tú no estabas ahí cuando el jefe le dijo ven, trabajame hasta ahora que te voy a pagar lo que es justo tú sabes lo que significa lo que es justo aquí viene lo peor de este mensaje lo que es justo significa que tampoco le dio demasiado por el tiempo que tenía le dio lo que era justo ah justo entonces es justo que yo trabaje once horas y me den un denario y que te trabaje una y le den uno el mundo espiritual determinó justo esa transacción porque tenía que ver con el aporte que cada uno vino a hacer al mundo por eso hay doctores que tú te sientas frente a él y le dices me duele aquí dame un segundo respira tómate zapatillas ¿cuántos son? 500 dólares tú me estás relajando 500 dólares por encima esta pendeja bueno yo estudié para eso hay gente que para ganarse 500 dólares tiene que trabajar una semana así que desde mi óptica me parece injusto que este pegue bloc y trabaje en construcción una semana por 500 dólares y este doctor puede decir respire si usted tiene una atrofia pulmonar que uno nunca entiende ni lo que están diciendo el aporte que vino a hacer él al mundo fue en ese nivel el aporte que viniste a hacer en el mundo fue de este nivel no hay injusticia pero yo estoy trabajando mucho mucho con como mucho con relación a que al doctor a tu problema no es tú con Dios tu problema es tú Dios y el doctor quiere decir que la insatisfacción será por compararte con el doctor así que para ti Dios es injusto porque el doctor gana 500 en una hora y tú te lo ganas en una semana saque el doctor de la transacción en el fondo en español la mayoría de insatisfacción y tristeza y depresión que hay en la tierra es no es como yo veo el mundo es como yo veo el mundo y como están los demás ah lo que pasa es pastor que usted me lo está diciendo porque usted no sabe que mi hijo tiene un problema de comprensión entonces como el hijo suyo no tiene problema de comprensión a lo mejor si todos los niños del mundo fuesen como el tuyo a lo mejor no te quejas porque son todos así si todos los niños del mundo tuviesen problemas de incomprensión yo no te viera orando diciendo padre sana a mi hijo porque todos vinieron así así que quizá el problema tuyo es que como el tuyo está así y el de los otros no tú quieres que sea como el de los otros y quizá tu problema es meterte en la realidad de los otros enfócate en el tuyo y disfruta el tuyo y avanza en la realidad que te corresponde con el tuyo pero me gusta esa palabra le pagué lo que es justo el ojín en poca palabra hicimos un acuerdo y antes de eso en la tierra determinamos que lo justo era eso porque el ojín es un departamento de justicia es un atributo de Dios que tiene que ver con justicia así que cuando el dice yo le pagué lo que es justo está diciendo así se determinó antes que vinieran a la tierra y el dijo estoy feliz contento y muy agradecido usted no entiende ese misterio Mateo 3 verso 13 Mateo 3 verso 13 dice que locura aquí Mateo 3 verso 13 a ver entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él más Juan se le oponía diciendo no como así imposible que yo te bautice a ti bautízame tú a mí yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí verso 15 por favor si me lo pueden proyectar ahí pero Jesús le respondió deja ahora pues así conviene que cumplamos toda justicia Jesús le está diciendo el ojín ya antes de que esto se determinara en la tierra hizo un juicio previo y calculó que el que me tenía que bautizar a mí era tú a mí no yo a ti eso es lo justo ahora en este sentido Juan eso es lo justo me parece Juan diciendo déjame explicarte yo a ti el problema es que nuestra cultura judía el que bautiza está en autoridad por eso usted su pastor lo bautiza diciendo yo estoy en autoridad sobre ti yo soy tu maestro yo soy tu líder entonces Jesús tú que eres más grande que yo yo no te puedo bautizar a ti Jesús le está diciendo hagamos como conviene para que se cumpla la justicia en poca palabra apártate un poco de lo que culturalmente es bueno para ti y aferrémonos un poco a lo que acordamos en dimensiones más altas Jesús le está diciendo en tu cultura ocurre así de donde venimos así se determinó como yo lo estoy haciendo así que no le digas al trono celestial que cometió injusticia porque te va a meter en un problema le está diciendo acéptalo y dice que Juan finalmente le dejó le dejó por esa razón por esa razón es que cuando Proverbios 16 4 dice esta locura ahora yo lo puedo entender un poco más antes yo no lo podía entender pero cuando Proverbios dice todas las cosas las ha hecho el Señor para sí mismo y a un alimpío para el día malo señores eso es una locura de versículo porque hay gente que ha venido para nosotros si tú leas ya en la armadura de Dios en la armadura de Dios que están a la altura de Efesios 6 ahí te va a decir no tenemos lucha con carne y sangre sino contra esto principado potestad esto toma la armadura de Dios y después que te dice todo lo que tiene que tener para que estés firme y puedas resistir en el día malo así que me parece ver a Elohim el departamento de justicia divina diciendo hay un entrenamiento que él va a escoger en la tierra y en ese entrenamiento quiero que ponga en práctica lo que le he escrito que tome la armadura para que resista en el día malo así que yo necesito días malos para él entonces luego la Biblia dice en Proverbios que Dios hizo el impío que Dios hizo todas las cosas a un alimpío para el día malo lo que quiere decir es que van a haber cosas que te van a pasar que en tus cálculos son malos y en verdad es un plan perfecto ese que te está haciendo la vida imposible que tu resolución fue que es malo cuidado que es un empleado y puede estar cobrando lo mismo que tú en la empresa es que este engendro este engendro puede ser socio de la compañía porque lo hicieron para el día malo y en el mundo espiritual no hay tal cosa como bueno y malo así que si tú quieres yo te lo puedo leer de otra manera yo tengo al impío parte de mis empleados ¿por qué? porque ellos van a tomar acciones contra cierta gente que van a generar ciertos aprendizajes en ellos y al final cuando ellos tomen la armadura que yo les di y resistan el día malo suben un grado de conciencia entonces este impío hay que guardármelo este tipo trabaja para la luz porque lo que le provoca a esta gente hace que ellos pongan en práctica lo que yo le estoy enseñando y suban hasta hay que aumentar el precio a veces por su gran trabajo que hace entonces eso me ayuda a entender todo esto tu mente lo está digiriendo y al final se va a lograr lo que queremos una panorámica más amplia ahora yo creo que con lo que te he dicho si un día tenemos que leer el Génesis 21 yo creo que ya es un poco más fácil la situación cuando Abraham toma a Gar como mujer la embaraza la señora egipcia que vivía en su casa la embaraza ella sale con el niño por el problema que hubo en la casa y el niño está a punto de morir ahora ahora entiendo esto capítulo 21 16 de Génesis y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco es decir se sentó lejos dejó el niño ahí porque decía no veré el niño cuando muera y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró verso 17 oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Gar desde el cielo y le dijo que tienes Gar no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde él está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación como así como así este es Ismael este es el jefe de todo el mundo árabe este es el el principal de todos los palestinos este es el primo de Husein este es el fruto del de la de la intimidad con la supuesta esclava que no era una esclava pero está bien con la esclava egipcia así que si fuera así simple como lo estamos viendo métase dentro de esta historia por favor Abraham vive con su querida esposa métase dentro de la historia si no lo va a entender matrimonio feliz te levantas por la mañana te hago un juguito una tostadita wow que belleza que matrimonio que dulzura hay un pequeño desliz y dentro de ese matrimonio como la señora no tiene hijo una mujer muy generosa le dice al marido pero preña esta joven que trabaja en la casa y el hijo de yo tú me lo das a mí Abraham dijo no es que yo quiero pero como tú me estás insistiendo no me da risa porque muchas mujeres se ponen de que Sara y de que Sara es un material que yo no puedo tener ni un amigo escucha esto entonces viene embaraza y este muchacho que va a venir se llama Ismael la Biblia ya prueba en versículo que Dios conoce lo porvenir desde el principio que quiere decir eso que Dios sabe todo lo que va a pasar con la descendencia de Ismael que Dios sabe todo lo que va a pasar incluyendo de la torre gemera por haber nacido por haber nacido Ismael esta historia está secreta todo lo sabe casi nadie discuten y el niño se tiene que ir con la mamá y en el desierto estamos en el desierto no hay agua el niño se va a morir dígame la verdad y yo soy Dios yo abro la espada del augurio quiero ver más allá de lo evidente Ismael será el engendro de los árabes serán enemigos de Israel formarán el terrorismo de ahí vendrá Al-Qaeda Hamas Isi y todo engendro morirán millones vendrá una religión llamada musulmana que desde el plano cristiano son primos hermanos de Belzebú todos el niño está a punto de morir nadie lo va a matar no se va a cometer un asesinato no hay agua será muerte natural déjalo ahí es decir que para gloria de Dios se acabe de morir ya viene Dios y dice no hey que paso levántame el muchacho no no yo tengo un plan con él como un plan con él entonces tú entonces tú sabiendo todo lo que va a pasar con la descendencia de Ismael ¿tiene un plan con él? sí porque si tú la ves como un simple judío o cristiano verás a los musulmanes enemigos los árabes verás a Hussein y así yo te entiendo pero si tu mente es un poco más panorámica y tú miras algo general y en proverbio dice que Dios hizo inclusive hasta limpio para el día malo y que él tiene todos los movimientos calculados te vas a dar cuenta que Ismael era muy necesario en el cuadro profético Ismael se necesitaba dentro de la humanidad Ismael o sea señores ¿por qué lo necesitaba? yo lo necesitaba dependiendo de qué historia le cuente a nivel espiritual se la contamos judía yo la necesitaba porque para que hoy tú digas el Dios de Israel nos libró con manos fuertes dividió el mal rojo si no hay un faraón ¿qué mal rojo van a dividir? si no me vienen persiguiendo ¿qué milagro vamos a necesitar? si no me atacan ¿de quién tú me vas a defender? ¿por qué David es wow el rey David que enfrentó a Goliat David debería tener el nombre de Goliat aunque sea en un laito de la oficina porque si él no vence ese tipo a lo mejor se queda en el anonimato siendo uno más de la vida así que gracias por este gigante que apareció y cuando yo lo vencí se comenzó a decir este tipo el último acabó derribando un gigantote usted no me está agarrando quiere decir que yo necesito todo esto que me pasa a diario para que hoy yo esté aquí hablándote de esto ¿crees que me lo aprendí? es que lo viví es que me di cuenta de cosas que eran duras para mí que me producieron lágrimas y ahora veo que eran necesarias me estaban formando me estaban entrenando me estaban construyendo yo doy gracia a Dios por necesidades que pasé por cosas que no tuve por hambre que llegué a pasar porque hoy puedo estar de este lado diciéndote todo obra para bien no es que todo obra porque me lo aprendí es que hay escenario que pasé que gracias a esos escenarios fui a otro nivel y después a otro nivel y mientras más aprenda y más incorpore tu vasija crece y tu nivel de influencia crece así que ¿cuánto vas a ser utilizado? ¿cuánto Dios te va a dar? dependiendo cuánto puedas administrar dependiendo cuánto puedas aprender dependiendo cuánta gracia dé en el estado actual alguien se tiene que levantar y decir no entiendo todo pero agradezco este momento voy a aprender del momento le sacaré provecho al momento yo lo decidí yo puedo enfrentarlo saldré bien esta prueba no me va a consumir es imposible que me consuma el Dios que me metió aquí me dio las herramientas ¿dónde están? búscala están dentro de ti ¿cuántos alaban la gloria de Dios? a su nombre gloria así que ahora ahora puedo leer despacio a Job Job 23.10 estos versículos son claves más Él conoce mi camino me probará y saldré como oro mis pies han seguido sus pisadas guardaré su camino y no me apartaré del mandamiento de sus labios nunca me separaré guardaré las palabras de su boca más que mi comida pero si Él determina una cosa ¿quién lo hará cambiar? su alma deseó e hizo Él pues acabará lo que ha terminado de mí y muchas cosas como esta hay en Él señores Job está hablando de arquitectura e ingeniería espiritual Job está diciendo Él conoce mi camino Él sabe donde me metió Job está diciendo dentro de ese camino me va a probar y yo voy a salir como oro Él está diciendo Él va a seguir mis pisadas y me va a guardar y me va a soportar Él está diciendo yo haré mi parte de mantenerme dentro del camino y después dice si Él determina una cosa ¿quién lo puede alterar? Job está diciendo yo no soy el arquitecto yo soy solo el que ejecuta lo que el arquitecto dijo por eso Él dice Él acabará lo que comenzó de mí señores Dios va a terminar lo que comenzó de ti Dios no está improvisando contigo métele vida al asunto Dios no está improvisando contigo métele panorámica al asunto no te sienta en esa cama llorar ahí como que el mundo se te acabó y que tú eres un desdichado una desdichada que estas cosas nada más te pasan a ti párate de ahí dile Señor dame el aprendizaje tú estás conmigo va a terminar lo que iniciaste conmigo que yo no he aprendido dame las herramientas voy a avanzar determínate voy a avanzar voy a crecer voy a expandirme y te aseguro que a la medida que tú avanzas te van entregando las herramientas por eso me gusta la idea mística de la apertura del mal rojo no fue que Moisés pasó y todo no 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 la historia judía antigua no es la misma historia que tenemos en nuestra Biblia la historia de nuestra Biblia dice Moisés agarró la vara golpeó las aguas y las aguas se abrieron y Moisés pasó eso no es lo que dicen los judíos antiguos ellos dicen que cuando Dios le dijo dile al pueblo que marche entonces Moisés comenzó a caminar y el agua le daba por la rodilla y Moisés dijo Dios dijo que camine entonces le daba por la cintura entonces le daba por el pecho casi se están ahogando y cuando Dios vio que el tipo no retrocedía dijo ahora lo voy a abrir no sé si me está agarrando te tienes que parar tienes que avanzar tienes que cuantos alaban la gloria de Dios en esta hora a su nombre sea la gloria por esa razón en Juan 15 Jesús dice en el versículo 16 ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes señores esto si es una locura Juan 15 16 ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Él se lo dará ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes ¿sabe por qué? se lo estoy repitiendo ustedes no me eligieron a mí sino que yo los elegí a ustedes porque me parece de tantos discípulos de tantos candidatos de tantos millones de judíos estos doce tipos uno se sentía impuro uno que los traicionó uno que dijo que no lo conocía y lo negó uno que me parece estos doce que dentro de ellos mismos Pedro se descarrió en una Judas por aquí habían dos que eran medio egoístas y la mamá quería que estuvieran al laito de él en el reino venidero cada uno tenía sus altas y sus bajas pero Jesús dije yo los escogí a ustedes yo los escogí a ustedes en esa condición cuando yo veo el mundo como está y cuando yo veo la depresión mundial y cuando yo veo la vida sin sentido a nivel mundial y cuando yo veo la gente que no comprende el sistema a nivel mundial a veces me levanto son tantas llamadas tanto texto tanto problema alrededor del mundo y todo el mundo no encuentra más quien llama que a mí hay veces que digo no aguanto más si tú quieres llévame son demasiado líos a mi alrededor pero hay días que me levanto como hoy diciendo tú no yo no fui que vino donde tú me escogiste a mí tú me vas a dar las herramientas para enfrentar todos los problemas que vengan es imposible que tú me pongas en un escenario que primero no me hayas preparado así que si desisto soy cobarde usted no me está agarrando si digo que no puedo más estoy diciendo que él no sabe lo que está haciendo si tú te tiras en tu cama deprimido diciendo no voy más le dijiste te equivocaste con mi caso y es imposible que él se equivoque así que las herramientas están en ti y esta noche hay una unción que te hace identificarla agarrarla avanzar y ver la gloria de Dios camina que las aguas se van a abrir camina que la respuesta va a venir camina que el recuerdo estos alaban la gloria del Señor a su nombre gloria que no te quede ninguna duda que estás ahí sentado no fue por tu capacidad ustedes no me escogieron a mí quiere más hechos 2 47 estaban alabando a Dios y estaban teniendo favor con todo el pueblo y el espíritu añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos y el espíritu añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos no fue que tú te gustó el mensaje y viniste el que lo añadía era el espíritu no sé si me está agarrando hechos 13 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna míralo ahí míralo ahí quiero que lea el verso 48 por favor míralo ahí los gentiles oyendo esto Rubén se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos lo que estaban ordenados para vida eterna esto no es para todo el mundo esto es para gente que vino a eso y ahí estás usted no me está agarrando todavía señores le voy a decir una locura que no le he dicho en 23 años predicando hay gente que tienes que parar de predicarle porque lo que vinieron a hacer este mundo no tiene que ver nada con iglesia hay pónmelo de nuevo ahí hay un grupo específico que dice estos son los que están preparados ordenados para vida eterna hay otros que el trabajo que están haciendo en este mundo no tiene que ver nada con espiritualidad déjalo que hagan aporte por eso yo respeto los que inventan medicina el que inventó la penicilina millones de gente no se muere de infección y el tipo nunca se convirtió él no vino a nada de convertirse hay un grupo específico ordenado usted no me está agarrando todavía para vida eterna y dentro de ese grupo estás tú por eso está aquí levanta tus manos y da gloria ¿cuántos pueden adorar la gloria de ese Dios? alguien grite soy privilegiado soy privilegiado me siento feliz contento y sobre todo muy agradecido alguien diga eso feliz contento y agradecido busca cinco gente y dile estoy feliz contento y agradecido feliz contento y agradecido feliz contento y agradecido a su nombre gloria póngase de pie que voy a orar el libro de Judas el libro de Judas dice en el versículo 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación desde antes habían sido destinados para esta condenación atención la gente que se denomina celoso de Dios atención los celosos de Dios yo no necesito que usted lo cele pero está bien a mí no me me parece a Dios diciendo a mí no me cele dale la mano a tu hermano a mí no me cele lo celoso de Dios ahí dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación que usted hace predicándole a esa gente si fueron destinados para condenación nadie los va a hacer cambiar hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano y a nuestro Señor mi pregunta es que tú haces tratando de cambiar a gente que fueron destinados para esa perdición ya esto no está en tu esto no está en tu jurisdicción finalmente la parábola de los talentos no le voy a leer todos esos versículos sino algunos finalmente la parábola de los talentos Mateo 25 parábola de los talentos voy a leer algunos versículos ahí y con esto voy a cerrar creo que está como a partir del verso 10 verdad por ahí en adelante parábola de los talentos Mateo 25 que dice ahí está hablando de vírgenes sigue más parante dale dos calles más parante dale dos calles más parante dale dos calles ahí 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 pero dámelo antes de ese menos dale el 14 al 14 porque en el 14 tiene algo que yo es una base fuerte sobre lo que estoy diciendo dale ahí porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dio dos y a otro uno déjamelo ahí a cada uno conforme a su conforme a su mi pregunta es la siguiente si a uno le dieron cinco a uno dos y a uno uno la razón por la que no debes juzgar que uno tiene uno y uno tiene cinco es porque no quiere decir que el que tiene cinco lo ama más que el que tiene uno la respuesta es capacidad ojo capacidad no tiene que ver con santidad o sea porque no tiene que ver con santidad porque lo que se come César Junior y lo que se come Roosevelt no es lo mismo porque Roosevelt tiene seis cuatro y casi ochocientas libras y César este tipo es mejor invitarlo a comprar ropa que a comer este pana come como si anunciaran sequía yo invité un día este hombre a comer a un chaval y me dijo ya yo cené yo lo que voy a aplicar se comió un sándwich media libra de arroz casi el pan entero de chaval un pastel en hoja al final le dije la próxima vez pica ya y cena aquí alaba señores no tiene que ver que uno sea más santo que otro tiene que ver con la capacidad y la capacidad tiene que ver con el diseño que quiere decir diseño diseño quiere decir que probablemente con mis dos manos yo pueda sostener doscientas libras y con mis pies no entonces que quiere decir que mis manos son más ungidas que mis pies no si mis pies yo no caminara cada uno es importante pero el diseño le permite a las manos agarrar mejor que los pies así que capacidad no es este tama ungido y Dios lo ama más su función tiene que ver con eso tú puedes decir señores por eso Floyd Mayweather Donald Trump y Elon Musk tienen esa capacidad de dinero no yo puse esa misma cara cuando estudié este tema no quiere decir que Dios lo ama más a ellos que no encuentren que hacer con el dinero que tú todo indica que antes de venir a la tierra se determinó que el aporte que ellos van a hacer con su dinero es ahora mismo más necesario en la tierra que el que harías tú con esa cantidad de dinero o sea es muy probable que no te estuviésemos aquí adorando y buscando el rostro y avanzando en Dios si pero pero si no tú no lo sabes ni yo tampoco ¿cuál es tu función? agradece mantente contento y agradecido en tu realidad que si tus notas son buenas te van a subir por esa razón es que voy a hacer un seminario en New York la próxima semana no 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 en el juego de fútbol yo quería saber yo no soy un experto en fútbol yo quería saber en la final en el mundial ¿por qué el juego se acaba? se acabó el juego ponen la pelota aquí ponen el portero ahí y el tipo va a venir a tirar solito sin que nadie lo esté cubriendo digo ay ñeñe me dijeron se llama penal es una regla extraordinaria para que cuando se acabe el tiempo reglamentario ocurra eso en todos los deportes y en todas las hay reglas extraordinarias esa es la verdad yo descubrí en el ay Dios mío en el mundo espiritual reglas extraordinarias ¿qué quiere decir eso? yo señores es lo que yo creo según mis estudios si no porque ahorita me hacen un video hay manera de aumentar tu vasija y escapar del designio de lo que se te dio para que administre aquí y puede ser que te dé mucho más de hecho en esta parábola vamos a seguir leyendo el que había recibido cinco negoció con ellos y ganó otros cinco el que había recibido dos negoció y ganó otros dos el que había recibido uno lo escondió y lo guardó ¿qué pasó? después de mucho tiempo vino el Señor y arregló cuentas con ellos ¿qué pasó? el que había recibido cinco trajo otros cinco el que había recibido dos dice ven si el vos fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entre en el gozo de tu Señor no se lo llevó para el cielo el gozo de tu Señor era un estado que iba a comenzar a vivir Dios mío te lo me está agarrando ahí llegando también el que había recibido dos aquí tiene dos más wow ¿qué pasó? su Señor le dijo bien insiste porque has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ahora tenemos ahí dos tipos que a los dos le dijeron buen siervo a los dos le dijeron fiel y los dos entraron en el gozo del Señor uno con cuatro y uno con diez siempre se trató de capacidad son dos bendecidos no es que uno es más que otro uno por diseño va a tener diez y otro cuatro el que tiene cuatro enfócate en tu cuatro y no te levantes todos los días diciendo porque el vecino tiene diez y yo cuatro porque tu problema será entonces otro no la vida entre tú y Dios pero hay uno más llegó el que había recibido uno dime cuánto me tiene ahí uno como así y qué pasó yo te conozco recoge donde no esparciste y donde no sembraste tuve miedo y lo escondí en tierra así que aquí tiene lo mismo que me diste ay Dios mío siervo malo y negligente si tú sabes que yo ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí por tanto debí haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses quítenle pues el talento ey 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 déjamelo ahí déjamelo ahí ahí es que el seminario mío coge nivel Roosevelt ahí ese versículo el que lo entiende compra el seminario hoy mismo le quitan el talento atención todos ustedes que están aquí lo que Dios te entregó se supone que tú lo multipliques y lo produzcas talento aquí puede ser diseño propósito talentos habilidades especiales cuidadito con enterrar eso de que es que yo canto pero me da vergüenza es que yo soy bueno enseñando cuidadito cuidadito que te lo dieron para usarlo quítenselo y por qué no se lo dan al que tiene cuatro se lo dieron al que tenía diez por eso los ricos dicen dinero va donde hay dinero porque ahora tenemos un talento flotando en el aire a donde lo deposito este que tenía cinco tuvo capacidad de llevarlo a diez es un experto en multiplicación su vasija es grande vamos a darle este uno y se supone que lo va a multiplicar es decir se lo voy a dar al de la vasija más grande se lo voy a dar al de la capacidad de administrar más grande si viene una miseria para este mundo y Dios va a respaldir para que sus siervos sean los que den a lo mejor tú estás esperando que te llegue un cheque a tu casa de un millón de dólares cuando tú con los cuarenta mil dólares que hacen en el año te lo robas tú mismo para que el cielo te confíe luz demuéstrale que tú sabes usarla que eres bueno en la multiplicación y en la educación con los que lo usas y que le dijeron a ese tipo saque el verso 28 el verso anterior quítenle el talento y déselo al que tiene 10 ¿por qué? porque el que tiene le será dado y tendrá más claro le van a dar más porque si tiene es porque sabe sembrar y administrar y el que no tiene hasta lo que tiene le será quitado ¿a dónde va ese tipo? al cielo inútil échenlo en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes ¡ojo! no se murió las tinieblas de afuera en un estado mental y espiritual en vida queja lástima no puedo hacer esto no tengo cómo pagar esto tinieblas de afuera lloro queja es un estado real de un mal administrador no esté triste porque esta noche se expande tu vasija y tú nunca llegarás a ese estado de mal administrador sino que se te dará más estoy diciendo que se te dará más estoy diciendo que administrará más y más y más y más ¿de qué se trata el seminario que voy a dar en New York y la gente lo puede ver por Zoom la próxima semana? códigos bíblicos que encontré para aumentar mi vasija es decir hay cosas que yo puedo hacer ahora para aumentar y que cuando vengan los fiscales digan dénselo a él porque el que tiene se le dará más para aumentar tu capacidad de administrar luz en este mundo pero son cosas muy profundas proverbios Santiago Isaías códigos ocultos y lo vamos a enseñar en el seminario que le pusimos como tema cómo escapar al designio astral es decir usted tiene dos opciones viene a vivir lo que tiene que vivir y ya un jueguito se levanta hay gente que son muy innovadores yo quiero entrar a dos calles que no vi a ver que es lo que hay por ahí su vida va a cambiar levanta sus manos por favor Abba Padre Atsilu esta palabra funciona como vasija Señor en los recipientes esta palabra funciona como vasija en los recipientes estoy declarando que se expande tu capacidad de administrar se expande tu capacidad de recibir se expande tu capacidad de tener tu vasija se expande más y más y más y más la vista panorámica espiritual se integra en tu alma eres capaz de ver realidades paralelas de ver realidades desde arriba aquí y a través de la internet donde quiera que estén una unción se desata y Dios te da la capacidad de ver lo que no se ve a simple vista te da la capacidad de ver más allá te da la capacidad de visualizar cosas grandes de como Jesús decir no puede hacer tu nada en mi contra Pilato sino lo que mi papá está decidiendo o como José decir ustedes no me vendieron sino que había un plan mayor para guardarme aleluya esa capacidad se integra en tu alma se te entrega las herramientas de visualizar cosas grandes de visualizar salidas proféticas Dios te da salida a situaciones complejas que te tienen detenido que te tienen deprimido que te tienen oscuro recibe las herramientas ahora en tu alma se depositan en tu alma se integran en tu alma entra y Dios te da salida te da soluciones te da acciones a tomar palabras a decir oraciones a hacer métodos a utilizar recibelo recibelo aquí y a través de las redes llega una solución a tu vida llega una solución viene una idea vienen pasos a dar vienen montañas a conquistar viene nuevo terreno viene nueva temporada viene nueva administración expansión pasiva hay gente que le están quitando porque no pueden administrar y lo están pasando a los que tienen 10 recibe más recibe más recibe más recibe más recibe más por siempre amén y lo están quitando quiero que bajo esta atmósfera venga a sembrar no te vas a llevar nada de lo que tienes sino de lo que has dado ese reino que te sean que te sean dado mil veces más y a los que ofrendan desde su casa los que diezman desde su casa los que aportan desde su casa se abren los cielos se abren los mares se abre la provisión a tu favor para que recibas más para que administres más mil veces más lo que están en diferentes naciones lo que ofrendan desde Dominicana desde Estados Unidos desde Europa desde Asia desde América mil veces más mil veces más gloria por siempre amén y lo que Dios se reino y lo que Dios y lo que Dios se reino y lo que Dios se reino dale más dale más dale más aumenta la capacidad de recibir Señor quiero que en este momento adores lo que ya ofrendaron lo que ya sembraron adores un minuto más la incomprensión se está yendo de tu alma el ente de crecimiento se está yendo de tu alma la ceguera se está yendo de tu alma y puedes comprender mejor la realidad se te da capacidad de comprensión el poder es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es la gloria por siempre y siempre tuyo es el reino tuyo el poder es tuya es el reino y siempre es el reino el poder es el reino misericordia y ponga en ti paz, eres bendecido en el campo y en la ciudad, al acostarte y al levantarte, lo que pises, lo que prenda y lo que haga tenga el sello y la bendición del Altísimo, la voluntad de Dios se descarga en tu alma como un software y es asimilada de manera completa, te permite ser feliz mientras vive el día a día, mientras enfrenta los retos distintos de la vida, mientras aprendes de cada uno de ellos y se eleva tu alma y crece tu vasija, eres feliz, estoy diciendo que eres feliz, eres capaz de disfrutar el proceso, camino al proceso va disfrutando, camino al proceso, camino al destino vas en deleite y en felicidad, no quiere decir que todo lo que estás viviendo ahora mismo se puede interpretar como deleite y felicidad, pero si, si te digo que hay un plan mayor detrás de eso, eleva la vista y usa una panorámica distinta para ver que hay un plan mayor, mejor, hay un plan puro y bueno detrás de eso, recibe la capacidad de entenderlo, recibe la capacidad de asimilarlo, toda angustia se va de tu alma, toda tristeza, toda desesperación, toda ansiedad, toda amargura se desprende de tu alma completamente y el creador te llena de gozo y de paz, shalom, aleja, la paz de Hashem sea contigo, shalom, ubrajá, que seas bendecido y tenga paz, shalom, shalom, la paz del creador se integre en tu vida, diga conmigo recibo paz de Dios, recibo el shalom del altísimo y tendré una semana victoriosa, vas a tener una semana de vida, una semana de buenas noticias, vas a tener una semana de elevación, una semana de entrenamiento, una semana de felicidad, te reto a que te pase la semana contento y feliz y agradecido, te reto a que te levantes todos los días a dar gracias y a declarar que será una semana de victoria, de elevación y de aprendizaje, sello esta palabra en tu alma y te veo en la cima, te veo en la cima, alguien grite amén, 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 celebre un minuto, celebre con alguien, celebre, celebre, celebre su nueva temporada, celebre el próximo nivel donde irás, celebre, 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 aleluya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!